Bueno, gracias por esta oportunidad, pues quizá cuando pasé anteriormente nos saludé a nuestros hermanos que nos estaban visualizando a través de Pentecostés Estudio que el Señor los bendiga, de igual manera a mi hermano Héctor, lo quiero mandar saludos ya que se encuentra allá en la Unión Americana, pues que el Señor lo bendiga que el Señor los siga guardando, como mencionaba el Pastor, ¿verdad? Donde quiera que estemos, siempre debemos de tener presente nuestro Dios porque Él es nuestro guía y nuestro protector, ¿verdad? Sin Él, pues no somos nadie, sin Él no vamos a poder hacer nada así que sigamos adelante hermanos que nos están visualizando y que el Señor los bendiga, pues yo con gozo a mí, de verdad que desde que el Señor me llamó en el ministerio, lo he cantado con toda libertad y porque el Señor ha hecho milagros en mi vida Dios ha hecho obras en mi vida y no me cansaré de predicar las buenas nuevas de Él Jehová, Jehová mi Dios, yo te amaré, gloria a Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre allá se durmieron no, no creo, ¿verdad? todavía está temprano, acaba de ver la hora por ahí que apenas son a las nueve de la noche adora a Dios conmigo oiga lo que dicen Jehová, Jehová, Jehová mi Dios yo te amaré porque tú eres para mí porque tú eres para mí mi Dios, mi salvación otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay tú eres todo para mí otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay tú eres todo para mí una vez más Jehová, Jehová, Jehová mi Dios yo te amaré porque tú eres para mí porque tú eres para mí porque tú eres para mí mi Dios, mi salvación otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay tú eres todo para mí otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay tú eres todo para mí Él es el único Él estará contigo en los momentos difíciles, en los momentos al aire yo te amo 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 porque tú eres para mí porque tú eres para mí porque tú eres para mí mi Dios, mi salvación otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay tú eres todo para mí otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay otro Dios, no lo hay no eres todo para mí Jehová, Jehová, Jehová mi Dios yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo otro Dios, no lo hay 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 tú eres todo para mí Tú eres todo para mí El hombre, la mujer te puede fallar Pero hay uno que no te va a fallar Es Dios Porque Él es el único que se crucificó por nosotros Por ti y por mí Él es la que nos ofrece un amor verdadero No hay otro como Él Es un placer Señor estar contigo Gloria a Dios Porque el Señor es el único que se crucificó por nosotros Oh, te adoramos Tú eres bueno Eso Y gracias por este privilegio Y con todo mi corazón Cántalo conmigo y diga Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo Mi mejor amigo Quizás vendrá a mí Momentos tristes Es un placer Mi confianza Es estar contigo Para poder Para poder Vencer Necesito Tu presencia Señor Necesito 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 Tu poder Necesito Necesito Tu amor Él nunca te ha dejado Solo Siempre has estado con nosotros Y gracias Y gracias Y gracias Padre Por permitirme De cantar Es un placer Y papá Es un placer Gracias Tú eres bueno Tú eres bueno Para poder Para poder Vencer Necesito Tu presencia Y necesito Tu poder Señor Señor Necesito Necesito Tu amor Para poder Poder Y vencer Necesito Tu presencia Necesito Necesito Tu poder Señor Necesito Tu amor Necesito Tu amor Necesito Tu poder Ay Ramaya La basanda La yasanda La yasí Y Ramaya La yasanda La basanda Si pues Si pues Porque han derrucido Sus corazones Pues Sánala La yasí La basanda La yasí La basanda Ponte Sobre Tu pie Vamos A adorar A Dios Abre Tu corazón En esta Hora De la noche No pierdas Tu tiempo Porque Él Y pronto Viene Que es Lo calidioso Que habla Con la iglesia Hoy Más que Nunca Señor Yo te amo Hoy Más que Nunca Señor Te necesito Hoy Más que Nunca Señor Quiero 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 Decir Te Te Amo Hoy Más que Nunca Señor Hoy Más que Nunca Señor Yo te Amo Que lo Gale Dios Que lo Gale Dios Hoy Hoy Más que Nunca Señor Te Necesito Hoy Más que Nunca Señor Quiero Decir Te Te amo Dios Más que Nunca Señor Todo 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 a Cristo Y yo Me entrego Quiero 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 serle fiel A Él Diga Conmigo Diga Conmigo Todo a Cristo Yo Yo me entrego Quiero serle fiel A Él A Él Yo Y me rindo A Él Yo Y me rindo A Él Todo a Cristo Y hoy me entrego Quiero hacerle fiel Una gota de tu sangre Sobre mí Una gota de tu sangre Sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre Sobre mí Y yo te pido Que me lleves Junto a ti Y yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre Sobre mí Sobre mí Con el corazón En la mano Y vengo a suplicar Que me perdí Que me perdí Que me lleves Que me lleves Que me lleves Y borra Y borra por En la mano En la mano En la mano Oye Jehová Mi Dios Ay te lo pido He sido el cansante de tu ídolos He fallado en la tierra de ti, Señor 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 Perdóname Tú eres bueno, tú eres bueno Yo te amo Yo te amo más que a mi vida Padre, perdona la humanidad Conceda la sabiduría, Espíritu de Dios Conceda la sabiduría, Padre Porque tú, tú eres el rey de los reyes Señor de los señores Gracias, papá Si puedes bendice a tu pueblo Oh Dios, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por tu amor Y guardanos cada día Bendice a la familia Siquic, Señor Bendice a mi hermano Héctor, Señor Que se encuentre allá en la Unión Americana, Padre Oh, seas tú guardando su vida Oh, seas tú guardando su vida Si puedes, si puedes Seas tú guardando su vida Y ramayala, basándala Y así, alabasanda Y ramayala, y así, alabasanda Y ramayala, y así, alabasanda Yo te adoro, si puedes Gracias Si puedes, tú estás aquí Y oh Señor Jesús, gracias Muchas gracias Amén A su nombre Aleluya A su nombre Eva María Pablo Zaman Je A su lampam A su monumento A su A su Gracias. Muchas gracias siervo, muchas gracias por este privilegio, pues una vez más con mucho gozo lo he cantado al Señor este lugar, ya que Dios así, pues así nos ha permitido de adorar, pues aquí estamos para servirle a nuestro Padre Celestial. La verdad, pues el Ministerio de Alabanza, yo quisiera seguir cantando con ellos, me gusta la melodía, pero primero Dios que nos volveremos pronto y sigamos adelante, Dios va a abrir más puertas, solo confía en Él, Dios necesita más de nuestra humildad. A veces nosotros decimos que, y ahora que vamos a hacer, pero Dios es nuestra guía, ya van a ver que Dios va a hacer muchas cosas y los va a sorprender de una manera muy especial. Que el Señor nos bendiga, hasta pronto. Fuerte los aplausos para nuestra hermana Irma, quien se despide de nosotros en esta preciosa noche. Y hermanos, Dios es nuestro hermano Pablo, para nuestra hermana Irma, que nos bendiga, para nuestra hermana Irma, que nos bendiga, para nuestra hermana Irma. Muchísimas gracias a ustedes que nos tuvieron paciencia.